La cumbia es un bichito Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Moviendo la cabeza, moviendo los pies Este es el ritmo de Don Luchito Este es la cumbia de Don Luchito Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Moviendo la cabeza, moviendo los pies Moviendo la cabeza, moviendo los pies Ahora todo el mundo, con las manos arriba Sonando las palmas Imagínense que están matando zancudos ¡Fuey! ¡La ronchito poste! La cumbia es un bichito, bien chiquitito Se mete en el cuerpo y comienza a picar Y te pone a saltar, y te pone a rascar Y tú quieres bailar, y tú quieres gozar ¡Cumbia! 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 ¡Y se baila así! Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Moviendo la cabeza, moviendo los pies Moviendo la cabeza, moviendo los pies Este es el ritmo de Don Luchito Este es el ritmo de Don Luchito Este es la cumbia de Don Luchito Este es la cumbia de Don Luchito Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Pasito pa'lante, pasito pa'atrás Moviendo la cabeza, moviendo los pies Moviendo la cabeza, moviendo los pies ¡Gracias por ver!